Música Buen día gente, como le va? Buen día, feliz día de trabajador para todos Hoy domingo, primero de mayo, nos encontramos en la laguna de Gómez En juni Pasando las compuertas Hoy vamos a hacer una pesca en callas Con la gente de Pica el Toque, Nico Díaz Hola Nico, todo bien? Espectacular Vamos a probar Miren los muchachos, allá Horacio, Luisito Todo bien? Allá, por allá arriba Guille Son las 8 y chirola de la mañana Así que vamos a salir a probar Una pesquita de pejerrey A ver con qué nos encontramos Con el peje nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar con el peje, ¿no Nico? Esa, papá Allá trajimos al maestro, Horacio Ahí se está cambiando en público para la gente Y acá viene el guía de pesca, Guille Otro, hola Guille Buen día Buen día Buen día Estamos la gente de Pica el Toque ¿Le vamos a meter al peje? Totalmente El guille sabe dónde está la data, ¿no? Bueno, hoy llenamos de escamas los callas Esta Y sí que bueno Vamos a ver con qué nos encontramos Para que vean cómo se festeja un día del trabajador Esta Y acá estamos festejando el día del trabajador Como corresponde Pescadores netos Apuro Así que bueno Como dijo el amigo Mati Ampliaremos Subtitulado Bueno gente, acá estamos, en la laguna de Gobe, lleno de cara del pejerrey. 8 y media de la mañana, vi que toca el team en busca del peje, motorizado. 8 y media de la mañana, vi que toca el peje, motorizado, 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 motorizado. Bueno gente, acá estamos, en la 1 de julio de Gobe, la verdad que estuvimos gareteando, pero no pasa nada, no arrimamos la orilla, estamos en la punta de atrás, en la 1, y están en el fondo. El segundo de la mañana. Bueno, acá estamos, encontramos el tercero, la verdad que cuesta, hay que buscarlo, pero lo encontramos, no, tampoco, se van subando, la de flecha, no. Amplio. Vamos. Quedó, estaba ahí para salir. Una de las manos, un caballo. Caballo, caballo. Bueno, acá estamos gente. esto va a ser mediría alguna de gómez ponimos hermoso y un poquito de viento ya esta la otra parte de mi cálculo vamos a los tres ejerrey la verdad que viene bastante flojo vamos a caminar por todas las lagunas gareteamos y ya estamos en el fondo de la laguna vamos a seguir esperando a ver que no me pasa sale algo mas tranquilo salimos con el cuarto salimos con el cuarto la laguna gómez estamos ahi de a poquito se va sumando si dale bueno terminó el día de pesca estaba pique al toque team estuvo presente nos fuimos con cinco pejerrey bastante floja pero bueno la buscamos la encontramos y aca estamos Horacio con su calla motor allá atras viene Guille con su calla motor nos vamos para al lado de la compuerta que estamos parados ahi lindo día hermoso día levanto un poquito de viento asi que vamos a arrancar por eso el motor esta funcionando mas o menos asi que nada allá vamos por aca estamos jaja problemas técnicos se quedo el motor de Horacio asi que ahora nos remolca guillermo esa no vale nada calla motor 3.3 tirando dos callas y aca 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 y buenas buenas tardes amigos hemos terminado este día de pesca en junín laguna de gómez vinimos a buscar el pejerrey hemos encontrado muy poca pieza ha recorrido la laguna nos hemos encontrado en la punta salimos a esta hora a cuatro de la tarde por problemas técnicos en el motor hemos sacado cinco piezas y estamos con nico de pesca callas en argentina y si que bueno nada ahora vamos a comer y ya nos vamos nico todo joya pasamos bien guille que motorazo guille eh por favor eh que no le digan nada a Horacio Horacio que es un chino nunca mas te hubieras tirado la pancita asi que bueno hemos salido y alla tenemos al cocinero Luisito haciendo ahi los choris con el pancito a la parry asi que bueno nada vamos a terminar el video con las piezas ahi asi que no se olviden de suscribirse al canal denle el me gusta al like seguimos creciendo y compartiendo y ya muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo